La comunidad en cercanías al puesto de salud del Danubio denuncia el encerramiento que una mujer habitante de este sector ha hecho al lado de este centro asistencial, afectando el ingreso de pacientes a urgencias. Este es el cerramiento que se llevó a cabo tipo 3 de la mañana. Este cerramiento impide prácticamente el libre acceso, especialmente personas discapacitadas, hacia urgencias del puesto de salud del Danubio. Según quien denuncia, este hecho se presentó en horas de la madrugada de este domingo y asegura que es un caso que lleva años en proceso. Es un proceso que se está llevando, es una señora que tiene un kiosco, ya es un proceso que lleva años. La semana pasada ella estaba instalando unos tubos, yo de una vez llamé a la policía, llamé al inspector, se le hizo el llamado que no podía seguir avanzando. Pero para sorpresa hoy 3 de la mañana llegó y terminó de cerrar. Hizo el cerramiento y prácticamente el acceso a urgencias para una persona discapacitada o con algún tipo de impedimento quedó imposible porque quedó prácticamente en un pasillito ahí como de un metro. Al parecer la mujer que hace este hecho asegura que este espacio es de su propiedad. Es por eso que la comunidad hace el llamado a los entes competentes para solucionar esta problemática. Gracias.